Mirna teje muebles vegetales en Cuba desde hace 25 años, pero ahora está ante una decisión importante, convertir o no en una empresa privada su hasta ahora próspero negocio familiar. Ya sabemos de las pequeñas y medianas empresas, pero no tenemos suficiente información para meternos en una empresa, en una pequeña empresa, ni cooperativa ni nada. Tras años de espera, el gobierno finalmente puso en vigor las leyes de funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas estatales y privadas, así como las de las cooperativas no agropecuarias. A falta de empresas privadas en la isla, todos quienes trabajan en este taller operan con una licencia de trabajador por cuenta propia, un régimen admitido desde 1990 en un país con una economía 85% estatal. Esta es familiar, aquí trabajamos más o menos como 20 o 25 personas y cada cual trabaja individual, ¿entiendes? Cada cual hace su mueblecito por encargo. Quien sí se decidió fue Abel Bajuelos, que se dedica a lo que se conoce popularmente como Impresiones 3D. Ya presentó su petición para una microempresa de seis personas, adimensional. Hace pocas semanas Abel recibió la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, cuyo gobierno propugna el desarrollo de la ciencia y la innovación. El presidente está tocando con la mano todos esos procesos, donde quiera que tengan potencialidad. Se prevé un plazo de 25 días para la respuesta a las peticiones, pero muchos aspirantes son escépticos debido a la habitual lentitud de la burocracia cubana. También preocupa la falta de créditos para sostener esos proyectos. La pandemia de coronavirus provocó en Cuba la peor crisis económica desde 1993 y tuvo un impacto devastador en el sector privado. Según la consultora AUGE, más de 250.000 personas suspendieron temporalmente su trabajo ante la ausencia de turismo.